¿Cuesta vestir la camiseta de Belgrano, Gastón? No, yo no creo que los chicos de Belgrano sientan la camiseta. Se han criado en el club, como me pasó a mí, me crié y la verdad que la camiseta de Belgrano la amo. La amo y no la cambiaría por nada. Sí es difícil estar en Belgrano, jugar en una ciudad donde uno nació, donde solamente se habla de Belgrano, talleres. Es difícil, se hablan muchas cosas que por ahí no son ciertas, pero bueno, yo pienso que ningún jugador no siente la camiseta de Belgrano, más siendo del club. ¿Extrañas a Belgrano? Mucho, mucho. Te miento si digo que no, pero sí, se extraña siempre. No, no me olvido nunca de Belgrano, la verdad. He pasado, bueno, muchos momentos lindos, donde me he dejado muchos amigos, conocidos, y bueno, siempre me quedan los mejores recuerdos, ¿no? Obviamente que hay recuerdos feos, pero bueno, uno siempre se queda con los lindos. Sea el torneo que sea, nosotros nos jugamos mucho, y bueno, esta pretemporada tiene que ser, la verdad que es un punto de inflexión para nosotros y nos tenemos que preparar de la mejor forma. Hernán, ¿tienen ganas de jugar amistosos? Sí, sí, hasta tenemos ganas de hacer fútbol entre nosotros, pero porque hace mucho que no lo hacemos, y ya sea entre nosotros para ir agarrando ese ritmo del partido, y bueno, después obviamente que enfrentarse con otros rivales también es diferente, y también empezás a verte también como estás. Hablamos de Guillermo Farrell, hablamos de un jugador con una trayectoria y una jerarquía tremenda, como futbolista, un gran futbolista. Y ya a principios de este torneo habíamos hablado con él, y justo él le había dado la palabra a la gente de Mitre Santiago, así que listo, y tuvimos alguna charla y quedó ahí, y le dijimos que siempre nos hubiese gustado que algún día jugase en estudiante, porque es un jugador que realmente representa muy bien, ha dejado muy bien representado a Córdoba. Nosotros tenemos un plantel que ya está armado, que este plantel se conoce de memoria, y él puede venir y sumarlo desde donde le toque. Pero aparte de que sea un gusto personal mío, también es del técnico, y yo creo que de todo el hincha de estudiantes va a estar feliz de que Guillermo esté acá, y así juegue, 90 minutos o juegue un minuto, o que sea parte del plantel, para nosotros es una satisfacción y un gusto y un honor de tener un jugador de tremenda trayectoria y jerarquía. Y le digo sinceramente que en ese partido yo lo veo, y sí, fue un partido que no puedes negarle nada a Colombia, en el sentido de que hizo las cosas bien, pero hubo un momento de crisis. Y es más, yo soy en el banco y veo que el ambiente es bravo, bravo, o el estadio está volcado con Argentina, algo normal. Yo no siento a Colombia cómodo, yo veo que en los primeros momentos la figura es Óscar Córdoba. Entonces cuando tu portero es la figura, la cosa no anda bien. Y vino el gol, vino ese primer gol en el pase de Pibe, y el marcador casi a los 40 minutos terminaba 1-0. Y viene el segundo tiempo y hay un gol tempranero también. Entonces ya la cosa cambia. Entonces Argentina sigue atacando. Es más, yo siento que si Argentina nos mete un gol, nos empataba. Y de pronto aparece el momento histórico de esos muchachos, de Freddy, de Faustino, del Tren Valencia, que estaban en su día. Nosotros llegamos seis veces, metimos cinco goles, y Argentina llegó diez veces y no logró ni uno. Entonces ahí es donde yo digo que son esos partidos, donde más allá de la suerte, la capacidad de Óscar para estar atento, dice la efectividad de los delanteros con una persona que estaba clara, como siempre lo estuvo con el caso de Carlos Valderrama. ¿Vos no te apuras en ese sentido? Porque sabemos que Berliano todavía no tiene pactado en ningún amistoso. ¿Justamente también por eso? ¿Para no apresurar estos procesos de recuperación? Es que lo mismo que nos pasa a nosotros le pasa a Instituto y le pasa a Río Cuarta, estudiante. Estudiante, Río Cuarta, explícame. ¿Con quién quiera que haga un amistoso? ¿Están en fase uno? El Instituto va a jugar con Talleres, por eso. Por eso ya está confirmado. Bueno, Talleres está con Primera, eso es lo que dije. Seguro que como Talleres estuvo jugando con la Primera, arrancó un poco antes, puede tener un poquito de supremacía hacia vos, pero yo tengo la verdad, hoy no me pondría a jugar partido con Talleres, hoy. Porque los jugadores creo que tienen su proceso, no me apuro tampoco para tener amistosos porque falta tiempo para jugar todavía, y aparte porque me voy dando cuenta que en base a lo que hablo con mi gente, que no estamos en condiciones de jugar ahora. ¿Para qué vamos a jugar? ¿Para arriesgar que se me desgarren dos jugadores? No lo hago. ¿Qué puedo ganar yo con un amistoso con Talleres de mañana? Pasado, a ver, explícame. Si todavía no sé cuándo empiezo a jugar, ¿qué gano? No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando estás no vivo, me pides salir.